¿Dónde estás Nando? Nando Levanta la mano que llevo en ti Escucha, eh No puedo ni te quiero olvidar Me alejo y pienso entregar Escucha, escucha Eres plazardia Porque a donde voy te llevo dentro de mí Y el amor de mi vida has sido tú Y el amor de mi vida has sido tú Y el amor de mi vida has sido tú Y el amor de mi vida has sido tú Y el amor de mi vida has sido tú Y el amor de mi vida has sido tú Y es que no me dejes así, bailando, levanta la mano Nando que va para ti, está emocionado, no puede, está emocionado, no puede, está muy emocionado. Gracias.